La 60 de ping sigo yendo Eso no me lo quita nadie Claro Marcelo, ¿me ayudo? Estos atoraditos Muchas gracias por esos 3 meses Bueno Se complica un poco el asunto Vamos, ven, ven ya 3, 2, 1 1, 1, 1 1 bathroom 1 bathroom Wait for traps You can buy off traps Nice Wow Onside, onside Side A Rotation Dromignite Bathroom 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 Hay que jugando al pilla pilla Good job man Que reirismo es majo Slava A ver Refuerzo de pared en posición Que horror Yo creo que no se va a romper Como el techo de antes Madre Madre Ahí va Es mi Twitch Qué horror La voz de Tachanka En español On the roof On the roof Tachanka es que es un mojón De personaje Tío Como malo Estos dan más info Que los guiris de diamante No hay quien pare Al sumica Acuabalcony Amaru Que lagazo me ha dado eh Cuidado que crasea Cuidado que crasea Cuidado que crasea Tira para allá Lo mata al otro Que agobio ¿no? Que agobio de partida Como demasiado tiroteo ¿Qué es el...? Eh... Stairs, stairs Tachanka Stairs Behind the shield Ahí va, ahí va Está aquí con el fuego Me va a matar eh Cuántos fuego No, 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 no No, no Falta en 15 segundos No hay No hay No hay Que no tiene Tachanka recargado No me ha fallado eso La Maru No, vale Resistirá un asalto Hostia, que horror en español El juego eh No estoy nada acostumbrado A esto Un rompiendo mapas Me molaría volver a hacerlo Además ahora es fácil ¿no? Un DPE En 5 minutos Yo creo que reventamos Un mapa entero Con 10 tachancas Bueno es que 5 minutos Es muy poco eh Que no ruseen Que estoy haciendo la estrategia Hostia, me he cargado todo Me he cargado Se rompen los gadgets Mira Aqueso no lo sabíais Por favor que se tiren ahí Que locuezo eh Atención El enemigo ha encontrado Una bomba Entonces Hay un montón de fuegos ¿no? Chanka Ah, mi equipo es buenísimo Uy Me queda un refuerzo Yo creo que lo voy a poner No pica un mosquito aquí Me pica que no vea Bueno, pica Tengo un bulto Por esto ¿Cuándo vamos a ver una pe... No sé, ¿verdad? No hace nada de daño No, no El tachanka Está ahí dentro El gadget de tachanka Es una mierda ¡Vama! Bridge, dash, chun Yo pongo aquí Pepinos estos Drone behind you Tengo que darme la luz Por cierto que ya Bozo nightis No hay quien pare Al sumigai Me tiro Me he trebado Dime por favor Que le quemo Ahí va Que caen pa' acá pa' off ¿Dónde está? No sé dónde están, tío Joder, otra vez en clutch, tío Estoy un poco harto Este ya va a ser más difícil sacarlo Ah, este gano Joder, no le he quemado Yo creo que de milagro Joder, tío Es que qué asco de recoil Qué asco de recoil Que no puedo con el recoil De este arma, tío Primera que lo llevo Joder, dos super low, eh No puedo con el recoil De este arma, tío Es que es Es pa' jugarla Es de cerca Se complica, ¿no? Se complica Dios mío, la Ivana con la mira rusa Ay Ah, es que hay uno injure ahí Lo acaba de levantar No, no está ahí Mátalo Ahí Vale ¿Cuál es la SQ de Sains? La de Mozi Y creo que tiene una Gomesix También Joder, la arma de Ibanita, tío Qué pocas balas tiene No puede ser, tío Que haya una finca Que pega unas hostias Que flipas Con unos 200 balas En el cargador Exagerando La cámara de Valky, mi niño Esta está complicada, eh Pusin, pusin, pusin Uy, 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 uy Lo tenía hecho, eh Vale Entonces, ¿este es una chica o un chico? Es que no me queda nada, claro Pipo Ay, eso es un Warden ¿Qué es esto? Ay, perro Sabía que estaba ahí Que te estoy viendo la sombra Ahí fallo ¿Por qué no puse a el Flores conmigo A plantar, tío? ¿Por qué no te doy el Defuser? Es una chica Joder, pues yo creo que era un chico O sea, es Joder, tiene el Attachment que yo quiero Just como yo One outside One blue bar Maybe Senses trans Nah, yo creo que simplemente lleva Cresta ahí fuera Ah, vale Que la mata al otro Digo, what the fuck ¿Está arriba? No, no, no Stop Madre mía Es que está el Defuser Mira dónde está ¿Qué coño hace ahí? Tendría que haber subido a matarlo Es que el pack está muy low Plantón, plantón In the window, no There's a hole There's a hole There's a hole No, no plantes ahí, capullo Se va a plantar encima del agujero La madre que lo parió, eh Se va a plantar encima del agujero El colgado Bueno, debajo del agujero Ese guarden, no Es a Valky ¿Qué coño es? One eye No, ¿qué es eso? Valky está muerta ¿Valky lo maté yo? ¿Eso no es un MPX lo que suena? Ah, no es un Yard No, Yard está muerto ¿Qué personaje es? Ah, Biggie Mapas siempre van Vaya ¿Qué se está haciendo con el dron? Puta madre La he liado La he liado que flipas Es que el Flores está y no está haciendo nada Ya me voy Está intentando matar con el dron Ah, y no me está gustando esto Creo que voy a empujar por Rosa Lo más seguro es que Wamae esté arriba Carga térmica colocada Lista Voy a plantar ahí Uy, sin miedo No, me mata Ya está GG Qué bonito Qué bonita Qué bonita Qué bonita Ahí está GG Y no ha craseado Pues yo creo que esto ya funciona Bien, yo creo que estoy en la construcción Lista No, no sé Lo más, lo más Ah, tío 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 ¡Suscríbete al canal!